¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Románticos por excelencia ¿Quién podrá quererte como yo? Te quiero amar ¿Quién, pregunto, quién podrá quererte como yo? Siempre lo decías y me atabas a tu piel Con ramo de besos y escuchábamos caer Sobre los rellos de sí De lluvias de octubre en la fría Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota y oxidado carrusel ¡Ay, alemí! ¡Oh! Yo te desnudaba para ver cómo era el mar Y el mar se enredaba a mis deseos de volar Íbamos tan lejos que olvidábamos volver Nos traía el ángel ciego del amanecer Y se acostaba a tus pies Como un gatito siamés Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota y oxidado carrusel ¡Ay, alemí! ¡Pobre de mí! ¡Eso! ¡Oh, marito! ¡Nos dices de siempre! ¡Cantándole a la vida! ¡Cantándole a la vida! ¡Cantándole a la vida! ¡Esta noche quiero que bailemos otra vez! La canción que el viento nos cantaba en el ayer Ya sabrá el infierno cómo hacer para sentar Que baile en mi celda con tus sombras sin parar Cómo he podido matar ¿A quién me hacía soñar? Tengo esa nostalgia de domingo por llover De guitarra rota y oxidado carrusel ¡Alelí! ¡Pobre de mí! Te quiero, te quiero, te quiero ¡Lévame contigo, mi amor! ¡Ruye, Pablo! Amén La 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 Gracias.